Música Y llorándome alejé Como un recuerdo en mi mente Por tu amor dulce mujer Que te dijiste temerme Una lágrima en tu amor Por mi triste mejilla Y el recuerdo de tu amor Que hace sufrir a mi vida Una lágrima y un recuerdo De perdida que vale Por tu culpa traicionada Venha infantil a volver Música Por tu amor dulce mujer Que te dijiste temerme Una lágrima en tu amor Por tu culpa traicionada Venha infantil a volver Música Música Aquel inmenso amor Aquellas caricias Las has olvidado Las has olvidado Y tu hipocresía Y tu hipocresía Alfaco lo has echado Sácame de esta luna Sácame de esta luna Que si muero de amor El amor no sabrán Que ha sido parte tu culpa Música 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 Aquel inmenso amor Aquel inmenso amor Música Dime que te echo yo Música Sácame de esta luna Música Que si muero de amor El mundo no sabrá Que ha sido parte tu culpa Aquel inmenso amor Aquel inmenso amor Música Música Música